Quizá tú recuerdas este lugar, no sé qué edad tengas, a lo mejor si ya tienes más de 20 años te lo recuerdas muy bien Es un lugar que a mí la verdad me trae muchos muchos recuerdos y de verdad estoy emocionado porque hace bastantes años No sé cuántos, pero son muchos, hace muchos años que no vengo por aquí, a este lugar exactamente Y te voy a contar, mientras llegamos ahí, un poco de historia de mi parte y mi perspectiva Pues yo me venía aquí a esta cuadra que hacia arriba, por aquí vivía un tío Alejandro en paz descanse Este, un tío muy querido por nosotros, la familia Y pues nos veníamos con él a su casa a esperar un tema musical pequeño que se oía un timbre A veces se ponía, a veces no, pero ¿qué era? Bien, pues era la hora de entrar al parquecito, el Parque Mártires de Uganda Que según me dicen tiene mucho tiempo abierto, pero no lo habían dado a conocer Hola que tal mi gente de Facebook, Twitter, Youtube y todas las redes sociales donde me estén siguiendo El día de hoy estoy muy, muy, pero muy emocionado Porque aquí en mis espaldas está un parquecito que quizá ustedes recuerden Si es que son de Zaguayo o vinieron en algunas temporadas Aquí cerca del año 98 más o menos, no estoy seguro de la fecha Este parquecito que está atrás de mí se llama Mártires de Uganda Quizá ustedes muchos no sabían cómo se llamaba, pero ese es el nombre que tiene Les voy a mostrar un poco de lo que se trataba este parque Así que acompáñenme a esta nueva aventura Pues vamos a empezar desde aquí, ¿qué era lo que hacíamos en este parquecito? Yo recuerdo que daban aproximadamente las 2-3 de la tarde Y abrían estas dos puertas Este parquecito está aquí casi a una cuadra del santuario Abrían estas dos puertas Obviamente, bueno nosotros ya habíamos pagado Pero aquí exactamente, les voy a mostrar dónde Aquí se ponían unas personas Te cobraban, no recuerdo cuántos pesos cobraban Y a un ladito se ponía un vendedor de paletas Y yo recuerdo que vendían también las famosas lechuguillas Que eran unas bolsitas y un juguito Muy, con un sabor creo que de maguey No sé qué era, pero estaban bastante ricos Y aquí era donde te juntabas con tus amiguitos Los esperabas a la entrada Y bueno, te disponías a disfrutar del parque A mí en ese tiempo se me hacía un parque realmente enorme Pero ahorita que lo estoy viendo Tantos años después De verdad era pequeño Es increíblemente pequeño este parque Yo lo veía que era como Disneylandia Pero lo primero que veíamos al entrar aquí era esto La parte donde nosotros creíamos que solo los grandes podían jugar Yo creo que ya conoces este juego Bien pues, si no lo sabías Te voy a decir de qué se trataba Empezabas a subirte por aquí Empezando con mucho cuidado Desde aquí ya era peligroso para empezar Y hasta que llegabas a este punto De aquel lado salía tu contrincante Te ponían al centro y jugaban luchitas A ver quién caía primero Y obviamente con el que ganaba Pues se competía contra el segundo Que estaba detrás de ti Y listo para pelear Y caer pues, me voy a brincar por aquí No era tan doloroso Si obviamente quitábamos primero las piedras No recuerdo la verdad si había un tipo de tierra floja Pero lo que si recuerdo es que siempre había hojas Aquí Y pues no, tu caída pues no era tan fuerte Y bueno no le voy a meter tanta edición a este video Nada más les quiero narrar todo lo que había Les voy a contar también mi experiencia Pues había, o hay todavía Unas resbaladillas que son estas Estas resbaladillas Que era la de los niños Los más chiquitos Que teníamos 6, 7 años Y Era llenísimo todo esto Hacían fila los niños Hacíamos fila más bien Para resbalarnos por aquí Y bueno de este lado Pues lo vamos a mostrar aquí Que ya se van a aventar dos más En esta resbaladilla Esta es la resbaladilla de los grandes Y pues aquí los compañeros ya saben la técnica A lo mejor no son de mi generación Pero Nos van a mostrar la técnica Para poderte aventar Desde aquí Esta resbaladilla de los grandes Como Tuvo un problema de Declive Pues aquí está Bien pues les cuento Por qué la onda de estas Tapaderas que están aquí Pues resulta de que yo creo que tenía Algún problema Esta resbaladilla Y nunca te podía resbalar bien Siempre a medio camino Te quedabas atascado Por ahí Al frente Y esa era la técnica Que usábamos antes Y si no tenías nada de eso Pues utilizabas Una vaina de tabachín Que bueno ya casi no hay aquí ahorita Pero son unas vainas largas Pues si Yo también voy a hacer la prueba A ver si no Caigo por allá Aquí tenemos el bote Que es el medio de transporte Y pues vámonos Todavía me hacía agarrar Y si no te sabías frenar Yo como experiencia Se los cuento Si no te frenabas bien Y no ponías tus pies a los lados Te ibas hasta allá Y te entrellevabas a los niños Que iban pasando por aquí Pues este es el área De los cenadores Ya que estamos aquí abajo Y la canchita Y la canchita Esto fue lo último Que alcancé yo a ver Yo recuerdo que Se los voy a contar Como experiencia personal Lo que hice fue lo siguiente Me puse a caminar Por estos bordes Yo tenía como unos Siete años Y si también había coyotes Antes de que llegaran Y pisé un borde Aquí Caía hasta allá abajo Me quedé desmayado Como unos cinco minutos Aproximadamente Pero pues aquí Estoy haciendo locuras A lo mejor Eso fue la causa Otra de las áreas Que tenemos aquí Que quizá recuerdan ustedes Bueno pues son Las Este Los columpios Los sube y baja Y también aquí Tengo otra experiencia Por ahí veo unos niños Ya grandes Yo tenía mis Quizá siete o ocho años Y me subí a uno de estos Varios niños le dieron el jalón Y salí volando Pero bueno Es parte de Lo divertido de este parque De verdad créanme Que yo pensaba Que este parque Era enorme La verdad es que no Es un parque Pues relativamente pequeño Y pertenece A los Combonianos Muchos años después Me di cuenta Que pertenece Al seminario Combonianos Que está allá atrás Ese es Y pues otro de los De los puntos divertidos Que teníamos aquí En estos tiempos Era pues el Las obras de teatro Que se hacían Por aquí a lo mejor Estos jóvenes Que están por aquí A lo mejor también Les tocó venir en ese tiempo Bueno Y pues estamos muchos Regresando A este tipo de eventos La cooperativa Que la verdad A mí se me hacía enorme Como un ocho Pero la verdad Es que es pequeña La cooperativa Pero es un lugar Muy bonito Para los niños Aquí les voy a mostrar Un poco De donde se hacían Los eventos Es esta parte Aquí se realizaban Obras con payasitos Había obras de teatro Algunas con un buen mensaje Religiosas Y de todo tipo Estas escaleras Que ustedes están viendo aquí Todo esto Era Se llenaba Hasta el fondo Era increíble Quedaban algunos Algunos niños parados Y ahí En esa parte Era donde se ponían Los payasitos Donde hacían concursos Y yo les voy a mostrar Yo les quiero presumir algo Resulta de que mi tío Era uno de los payasitos Que se subían ahí Y yo de verdad De verdad En serio Me sentía importante Me sentía único Porque Para empezar Yo podía entrar Sin pagar Algunas veces Obviamente Y tenía el grandioso Privilegio De estar arriba Del escenario Este era el escenario Este era ese maravilloso lugar Esperemos que gracias a ti Se vuelva a llenar Cuando vengas aquí A Zaguayo Pásate aquí Coopera Y puedes ser voluntario También Puedes venir a apoyar Los domingos Trae a tus hijos A tu familia Revive aquellos momentos Y por favor Ya despega los del celular Yo sé que están viendo Este video A lo mejor Se lo están mostrando Pero Si uno de tus hijos Está viendo este video Dile que ya es momento De que salga Y conviva con otros niños Y se vengan a este Hermoso lugar Totalmente protegido Está hermoso Está buenísimo Y vale la pena hacer Todo esto Es lo que yo les comentaba Que se llenaba Lo llenábamos Muchos niños No sé cuántos Que habrían aquí sentados Y hacían concursos Yo les voy a contar Uno de los concursos Que recuerdo que hacían Que era el de A ver quién se come más rápido Una semita O una concha Y un refresco al tiempo Normalmente era un premio O un square Y que te daban Otro premio Pero un premio De refresco En ocasiones Algún pan Algunas papitas Alguna cosa Pero eso era lo que Te daban de regalo Y pues hasta cierto punto Si es Platicante ver a los niños Otra vez aquí jugando Divirtiéndose En un lugar Realmente Pues alejado De De tantas cosas Y aquí está La cooperativa También ahorita Vamos a llegar A consumir ¿Y qué te venden En la cooperativa? Bueno pues vamos A mostrarle Ahorita que están preparando Déjame grabar Miren Esos son los taquitos dorados Que aquí acostumbramos En Zaguayo Y yo creo que Se te están antojando Si lo estás viendo Ahorita en la tarde Y además Pues aquí también Miren Hay enchiladas Me imagino que también Hay tostadas Aquí vienen Todo el tiempo Comida Así que vénganse A cooperar Y apóyanos Para que este parquecito Vuelva a ser Lo que era antes O todavía mejor Y bien Pues esta otra parte De aquí detrás De donde se hacían Las obras Las obras En este lado Aquí les voy a hablar Un poco más bajito Porque aquí es donde Les presentaban Algunas pequeñas obras Algunas Pequeñas películas Y bueno Vamos a grabar Un poco por dentro Pues les explico De qué se trata esto Vamos a dejar Que estas personas Sigan viendo Su película Ahí te proyectaban Algunas diapositivas Te contaban Una historia Te contaban Un cuento En fin Los niños No tenían Esa necesidad De estar Este Viendo celular De estar encerrados De estar en internet Aquí era donde Te podías Traer de todo De todo De todo Otra cosa más Yo recuerdo Que había No sé Y a mí se me imaginaba Senadores De estas palapitas Que están ahí al fondo Se me figuraba Que había montones Y estoy contándolas Son dos O sea Ya son dos Tres Cuatro Cinco Yo creía Que era Exageradamente ¿Cuántos años tendría yo? Yo creo que estaba Como estos niños Estos chiquitos ¿Cuántos años tendría? Pues Ocho años Ahorita En este video Que están viendo Hoy 26 de Mayo de 2019 Tengo 35 años Sáquenle cuenta Cuánto tiempo Estuvo cerrado Esto Si yo hasta los 8 o 10 años Aproximadamente Recuerdo que Venía por aquí todavía Otra historia Que les voy a contar Aquí Este A lo mejor Esa niña por ahí Va a estar viendo Este video Esperemos que todavía Así sea Hace En una ocasión Una niña Se atravesó Detrás de uno De los columpios Porque pues No teníamos Nada de malicia Y nada de No pensábamos Las cosas Se atravesó Una niña Detrás de un columpio Y la golpearon En la cabeza Recuerdo ¿Por qué cuento Esta nota? Porque yo estaba También bastante pequeño Y salí corriendo Le dije a mi papá Lo que había pasado Y mi papá Se ofreció A llevarla Hasta su casa Que era Como aquí Unas 3 o 4 cuadras Hacia arriba En una camioneta Que recién había comprado Mi papá Y la niña Se había quedado Desmayada Por unos segundos Después supe Que la niña Estaba muy bien Ya se había recuperado Pero fue una De las experiencias A lo mejor Tú nos puedes contar Alguna más Que hayas vivido aquí Este Que recuerdo Tienes de este Hermoso lugar Que bueno Esperaremos venir A hacer un próximo video En el que esté Lleno En el que tú Que estás viendo Este video Regreses aquí Apoyes un poco Este No sé Hagas algo ¿Saben qué? Antes de que termine Este video Les quiero recordar Que yo veía Estos botes Me encantaban No sé por qué Estos botes Para basura Aquí fue la primera Vez que los vi Y a mi se me hacía Una cosa maravillosa Que hicieran esto Con los botes Les ponían una figura Una figurita Les ponían una figura De algún animal A veces algunos Tienen un pelicano Creo que está Por ahí al fondo O no sé Un pato Alguna figura Ahí hasta el hipopótamo De este lado Y pues Esto era Lo más bonito De esto Así que amigos Hasta aquí Les dejo este video Yo sé que es Bastante corto Pero ¿Sabes qué? Me gustaría que tú Me contaras parte De tus aventuras Que si vienes Aquí nos mandes Una foto Nos mandes Un video Y nos cuentes Qué fue lo que tú viviste Y lo que recuerdas De este hermoso lugar Que a muchos Les aseguro Que casi nos está Haciendo llorar Así que Vénganse por aquí Parque Mártires De Uganda Está a dos cuadras Del santuario Calle Miguel Blanco Y este Cobran solamente Tres pesos Tráete a tus niños Ven tú de grande Tráete a quien quieras Pero vente a pasear Por favor aquí Y vamos a revivir Este viejo lugar Que tanto recuerdo Nos trae Así que nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Muchas gracias Dale like Y comparte Y comparte Gracias.